Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Mondejar, yo soy el gerente de la tienda Promar aquí en Arequipa. En Promar tenemos horarios part-time para los chicos que estudian y tratamos de respetar los bloques para que sea fácil poder trabajar y estudiar. Adicional a eso, tenemos una serie de beneficios para que los chicos en casos especiales puedan pedir un flex time si tienen estudios o tienen unos temas puntuales y también pueden hacer intercambio de horarios entre ellos mismos. Muchos de los chicos que trabajan con nosotros, Promar es su primer trabajo y pueden fortalecer sus habilidades y empezar en este mundo empresarial. Una de las ventajas de terminar en dos años en IDAT es que pueden empezar a trabajar ya a tiempo completo y empezar a hacer su línea de carrera en estas empresas. Invitamos a todos los chicos que vayan al campus de IDAT, que es un campus tecnológico, innovador y creativo, como su primera opción.